Y a propósito de este tema, la alcaldesa encargada de Bogotá, Marta Lucía Zamora, hizo referencia al proyecto de decreto que modificaría las tarifas del SITP. A esta hora estamos en directo con Yaren Manzano para que nos informe más sobre el tema. Yaren Manzano para que nos informe más sobre el tema. El decreto se refiere a continuar con los subsidios, sobre todo para las personas que tienen los privilegios del SISBEN, que se encuentran en esa situación económica. Y por esa razón jamás el distrito tomaría decisiones que los afecten a la población más vulnerable. En ese sentido, yo creo que los estudios buscan un equilibrio en esa materia y sería muy importante poder analizarlo y conocer los estudios que han llevado a la toma de esta decisión. Y de otro lado, la alcaldesa encargada de Bogotá, pues también hizo referencia a todo el tema que tiene que ver con la investigación por el fallecimiento de Nicolás, el niño que estaba haciendo el curso de bomberitos en el transcurso de esta semana. La alcaldesa dijo que ya entregaron todas las pruebas a la fiscalía y ellos también desde la administración distrital están realizando todas las investigaciones del caso. La alcaldesa encargada, Marta Lucía Zamora, pudo revisar el video de la piscina de la estación de los bomberos de Kennedy. Por ahora no se estableció en qué momento ocurrió el golpe en la cabeza que Medicina Legal dijo encontrar en el cuerpo de Nicolás Quevedo. Es una cámara que rota, entonces hay unos puntos ciegos en donde no se puede ver qué es lo que está ocurriendo en la piscina. Por lo que vimos, no encontramos ninguna situación que pueda llevarnos a considerar que el niño se golpeó, pero bien pudo haber sucedido antes. Es decir, todo esto es la dificultad que tiene una investigación sobre un hecho como este de la muerte de un ser humano. La Fiscalía General de la Nación ya recibió ese material para darle paso a la investigación de los hechos y el distrito hace lo propio. Estaremos al tanto de lo que se decida. Nosotros también por parte del control disciplinario interno hemos también iniciado una investigación y estamos en esas tareas de recolectar esas pruebas y esos elementos probatorios para poder determinar qué fue lo que sucedió y si hay algún grado de responsabilidad. Las exequias de Nicolás se realizarán este viernes con el acompañamiento y homenaje por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos a solicitud de su familia. Bueno, y la alcaldesa encargada, cuando era fiscal general, pues tenía a su cargo la investigación por el caso de los diputados asesinados por parte de la guerrilla de las FARC y ella había emitido la orden de captura a Sigifredo López por este hecho. Pues se estaba investigando por parte de la Fiscalía el tema y la misma Fiscalía pidió precluir la investigación en su contra. La alcaldesa encargada dijo pues que lo que tienen que hacer ahora es resarcir su buen nombre. Soy Yaneth Manzana Ojeda en Noticias Capital.